Y es que muchísima gente dice la asiática aquí, la asiática allá, el dolor de la asiática, el dolor del ciático Pero tú sabías o sabes que es la falsa asiática, si no es así, sí, escuchaste bien, falsa asiática Y créemelo, no es lo mismo que la asiática Así que tú quieres, si tú quieres realmente descubrir que es la falsa asiática Quédate en este video, de verdad te vas a sorprender y quizás hasta te puedas ayudar bastante Así que todos ustedes sean más que bienvenidos Pues la falsa asiática, la falsa asiática así como su nombre lo dice, es un dolor tan terrible como la asiática Pero que el problema de origen no está ubicado en la columna vertebral lumbar Realmente la falsa asiática, el origen del problema está ubicado justo en el glúteo, en el centro del glúteo Así como lo escuchas, el glúteo, de la nalga, de la pompi, ahí así tal cual Y esto se origina porque ahí hay un músculo llamado piramidal o piriforme Que este músculo al estar contracturado está presionando o estaría presionando el gran nervio asiático Así provocando ese terrible dolor tan intenso y tan fuerte como el de una asiática auténtica Provocada en la columna vertebral lumbar Hay muchísimas cosas para poder tratar la falsa asiática o el síndrome del piramidal o piriforme Uno de los digamos que tratamientos más directos y más fáciles es fácil Tienes que hacer esos ejercicios de estiramiento correctos Esos ejercicios de la manera más adecuada Alimentarte de una mejor forma porque hay mucha gente que está en sobrepeso y eso no va a ayudar en nada Pero si tú haces esos estiramientos como te los muestro aquí de verdad Y aparte te vitaminas Ahora sí que con el complejo de la vitamina B12 Lo que es la B1, B6 y B12 Lo que es la piridoxina Lo que es la tiamina y la cianocobalamina Realmente vas a estar muy bien Pero ojo, no te las inyectes Porque muchos te van a querer vender las inyecciones de la vitamina B12 La tri-B12, el dolor neurón fuerte en inyección Y ojo, no te los inyectes Lo más recomendable, lo que yo te recomiendo de verdad Es que te compres en pastillas Que en pastillas tomes una pastillita de esta vitamina después de desayunar Y hagas tus estiramientos Y santo remedio para el dolor de la falsa ciática Ojo, no es lo mismo a tener una ciática auténtica La ciática auténtica se origina en la columna vertebral lumbar Y esta puede tener múltiples causas Protrusiones o abandamientos discales Hernes discales Espondilolistesis Escoliosis Artrosis Mil cosas, mil cosas Pero si nada más ya te consta Y sabes que tu problema nada más es en el glúteo Y nada más Puede tratarse de una falsa ciática Y así la puedes tratar Espero les haya gustado muchísimo este video Rápido Express Y de mucha ayuda de falsa ciática Cuídense mucho Y ya lo saben A sanarse dicho Y si tienes alguna duda Algún problema más a detalle Déjame tu nombre Número de Whatsapp Y de donde eres Y te contactaré Para ayudarte A sanarse dicho A sanarse dicho